Después del anuncio de la intervención de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este jueves 11 de agosto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que las obras se llevarán a cargo por la administración local con recursos federales. Lo que está ocurriendo es que la Terminal 2 está emergiendo y se está hundiendo, o comprimiendo las arcillas y se está hundiendo el piso. Entonces hay una parte en donde ya las pilas están al descubierto. Entonces tiene que hacerse una nueva recimentación de toda la Terminal 2. La mandataria capitalina detalló que en una reunión que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le solicitó que la administración local se hiciera a cargo de la obra de recimentación por medio de la Secretaría de Obras y Servicios. Asimismo, Sheinbaum aclaró que el gobierno federal será el que pondrá los recursos para su restauración. Está estimado el monto en alrededor de 600 millones de pesos. De todas maneras se está haciendo, pues, porque hay un primer, digamos, preestudio, por decirlo así, ya no está el proyecto ejecutivo como tal, entonces ya se va a determinar exactamente el monto, pero ronda alrededor de los 600 millones. La funcionaria señaló que el estudio se está terminando y en su momento será presentado para que se conozca cómo será la cimentación, qué características tendrá y cómo se van a desarrollar las obras, así como informar de los riesgos que tiene la Terminal 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!